Buenas tardes para todos. El motivo de la conferencia de prensa es poner en evidencia el trabajo que se realizó en conjunto desde la policía local, el área de monitoreo de seguridad, en una investigación, dos investigaciones en realidad, de dos robos calificados que tuvimos en nuestra ciudad, que fue dirigida por la Fiscalía de Mercedes, el doctor Carcaño, y el ayudante fiscal de nuestra ciudad, el doctor Servarini. Se realizaron diversos allanamientos en el Gran Buenos Aires con óptimos resultados y para que expliquen un poquito todo el desarrollo de lo que se fue haciendo, ahora yo lo voy a dejar con el subcomisario Acevedo, que fue quien conjuntamente con el subcomisario Cabrera y Echevere estuvieron a cargo del personal policial que trabajó en el Gran Buenos Aires y que acaban de venir hoy, como ven están todos un poquito como fueron, así que yo solamente quiero dar el reconocimiento por la labor desarrollada a la policía, realmente un muy buen trabajo prolijo, el reconocimiento a la Fiscalía que confió en nuestra policía y al área de monitoreo que también aportó elementos probatorios de vital importancia para la investigación. Así que yo los dejo con los protagonistas para que el subcomisario que estuvo a cargo hoy de todos los allanamientos le explique un poquito qué es lo que ocurrió. Bueno, hace aproximadamente una hora, hora y media, ya que regresamos a Salto, de realizar tres allanamientos de la zona de Gran Buenos Aires. Este último hecho es de una persona muy conocida acá de la ciudad, que fue el 13 de abril, que se cometió el ilícito. Todo parte, para explicar bien, todo parte de esta banda que logramos detener a uno de ellos, hice el secuestro de varios elementos relacionados con el hecho y en el cual fueron sustraídos. El primer hecho fue el 29 de diciembre del año pasado, en el cual, bueno, tres malvivientes ingresan a un domicilio en hora de la mañana y sustraen gran cantidad de dinero. A partir de ese momento empezamos la investigación, bueno, el personal policial, ¿no? juntamente con monitoreo, el cual brindó, bueno, las imágenes que permitió ubicar el automóvil en el cual se movilizaban estas personas. Ya a raíz de eso empezamos a trabajar para el lado de Gran Buenos Aires, que nos condujo a través de las filmaciones de los peajes, centro de monitoreo de otras ciudades, como así también, reunimos información de Inteligencia Pergamino, que colaboró mucho en esta investigación, en ambas investigaciones, y también, bueno, al personal de la DDI Morón, que la verdad nos dio lugar y nos brindó también el lugar, ¿no? por supuesto, y elementos para poder llegar a estos resultados. El segundo hecho, disculpe, el primer hecho ese, hicimos allanamiento la semana pasada, en el cual no dimos la conferencia porque seguía la investigación, en la cual tenía relación con el último hecho. Hicimos cinco allanamientos en la zona de Gran Buenos Aires, trece en Merlo, uno en Ituzangó, y el otro en Moreno, en el cual logramos la aprehensión de dos personas, mayor edad, de 66 y 32 años, ambos masculinos, y el secuestro de un automóvil, armas de fuego, dinero en efectivos, teléfonos celulares, los cuales, bueno, son analizados con la Fiscalía. Ya en el segundo allanamiento, que surge de la información, digamos, de la investigación del primer hecho, pudimos lograr y llegar a la detención de un masculino de 37 años de edad, y también el secuestro del automóvil que participó en el hecho, y, bueno, como está a la vista, pudimos recuperar parte de los elementos sustraídos, que son la vestimenta, la TV, el PlayStation, cuchillos, y, bueno, y demás elementos. Comisario, el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes pudo ser secuestrado también? Sí, 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 fueron secuestrados el vehículo. Que están acá abajo, que están para los que quieran sacar el foto. Esto es, quiero agradecer, también a la Fiscalía, la Ayudantía de la Fiscalía, que, bueno, que nos permitió llegar a cabo esto, en el cual, bueno, le metimos varias horas acá al personal policial que estuvo varias semanas, en el primer hecho estuvo fase de 15 días en la zona de Gran Buenos Aires, y la última semana también, el último hecho también una semana, en el día de ayer estuvimos también en Buenos Aires, todo, bueno, todo este sacrificio y gracias a ellos, al personal que me acompañan, que la verdad, que el fruto de este resultado es gracias a ellos. Así que, bueno, muy contento y me siento muy protegido por ellos. Comisario, ¿los vehículos secuestrados tenían pedido de captura? No, no, no tenían pedido de captura, solamente en base a la investigación y tener certeza que son los que participaron en el hecho, se le pidió el secuestro. quiere decir que si son propietarios de esos vehículos se trata de una banda de bastante peligrosidad y eso se puede deducir, no se hagan organizar, exactamente, y se sigue la investigación porque, bueno, acá participaron más malvivientes en el cual, bueno, logramos la aprehensión de dos y la detención de uno. ¿Qué edad es el detenido de hoy, comisario? 37 años. ¿Se puede deducir que haya alguna relación con los otros robos de similares características ocurridos en nuestra ciudad en base a lo que usted nos puede informar? Se está investigando, vamos a deducir, ahora vamos a tratar de obtener a través de lo que es telefonía y demás elementos que hace la investigación. no podemos afirmar fehacientemente que sean, que tengan conexión directa, pero de los dos últimos hechos hay un alto porcentaje que sí. ¿Esta persona detenida tiene algún vínculo con alguna persona de nuestra ciudad? Eso es materia de investigación también, no tenemos nada. Por eso se sigue y de obtener resultados se va a saber. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy el subcomisario Cabrera, jefe de la estación de policía comunal. A mi izquierda se encuentra el subjefe de la estación de policía. Bueno, Marcelo creo que ha concluido con todo, pero sí cabe dejar una buena reseña o un buen concepto de que el trabajo solo no se puede hacer, que como un rompecabezas todas las partes son necesarias, por eso la participación de Mariano fue muy importante para dar el puntapié inicial y así continuar con todo el demás trabajo que el resultado lo tiene en la vista. Nuevamente quiero resaltar que solo no se puede trabajar porque sin el personal presente no podríamos hacer lo que hacemos. Así que por lo pronto es eso, muchísimas gracias.